Hey amigos de Peel Shop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy estamos aquí desde el lanzamiento de Cupra en la ciudad de Bogotá, la marca que recientemente llegó a Colombia, llegará únicamente por ahora con el Formentor, su SUV que no tiene nada que ver con Seat y nada, vamos a ver qué tal nos va. Cupra llegó a Colombia. Totalmente, yo creo que llegó el momento de mostrar el vehículo que marcará la llegada de Cupra a Colombia, Andrés. Yo creo que ya no hay que esperar más, con ustedes les presentamos el primer SUV en Colombia, el Formentor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, esto que ven en tarima es sinónimo de oportunidad, exclusividad y aventura. Y bueno, espero que me estén escuchando bien porque aquí hay bastante ruido y hablemos del Formentor. Lo primero es la parte mecánica, tenemos un motor 4 cilindros en línea turbo de 190 caballos de fuerza, el torque no lo tengo presente, que está acoplado a una caja DSG o caja doble embrague de 7 velocidades y por ahora tracción acá al eje delantero. Tenemos estos rines de 19 pulgadas que se ven la verdad espectaculares. Y bueno, acá ya lo tenemos con el capó cerrado, es un carro la verdad espectacular, es bastante imponente y en esta pintura mate aún más. Los detalles de Cupra son en color cobre como ya lo característico de la marca, tenemos luces totalmente LED con luces exploradoras y la parrilla al igual que la parte baja es en negro brillante, acá tenemos esta entrada de aire. Un dato interesante es que este Formentor va a llegar con dos tipos de pintura, estas pinturas mate van a tener un costo extra de 10 millones de pesos aproximadamente, las pinturas brillantes si van a tener el costo vaste que va a ser de 140 millones de pesos a día de hoy. La parte trasera también es bastante espectacular y si uno la ve desde este ángulo tiene líneas bastante angulosas y el stop va a ir con luz LED de lado a lado, esto la verdad está bastante bonito. Luego de Cupra con nuestra adición en cobre. Aquí vamos a ver las plazas traseras, tenemos un interior bastante interesante, esta parte es en plásticos duros, acá sí tenemos cuero, descansa brazo central y lo que más me gusta a mí son las sillas tipo cubo, ahorita esperemos que la gente se baje para verla en la parte delantera. Listo y por fin la tenemos por dentro, hablemos primero de la llave, es una llave bastante bonita que hay que tenerle mucho cuidado, seguramente se puede rayar con facilidad y vean este interior, es espectacular, tenemos un volante exclusivo Cupra, iluminación ambiental, para esta versión tendremos la silla del piloto eléctrica y esta silla es tipo cubo, y acá adentro tenemos pues un tablero clásico, se podría decir que del grupo Volkswagen, ahorita no entraremos a detalles, pero lo que sí llama bastante la atención es esta pantalla que es enorme, tiene creo que 10, 11 pulgadas y no estoy mal, eso lo confirmaremos después cuando tengamos el carro y quiero que vean, acá ya tenemos el nuevo selector de marchas tipo Porsche, con la palanquita bastante pequeña, acá otros controles, y acá en esta parte dos portavasos bastante pequeños. ¿Qué tal? ¿Les gusta este Formentor? Esta va a estar por 140 millones de pesos, perdón, esta color mate va a estar por 150 millones de pesos, la color brillante sí va a estar por 140 millones de pesos, la diferencia son 10 y la única diferencia es pues la pintura, el resto tienen el mismo nivel de equipamiento y nada, es espectacular la camioneta realmente.